A ver, me he anotado el primer gol y luego en casa, bueno mamá. ¿Cómo viste el apoyo del público? Muy padre, la verdad no me lo esperaba, fue algo increíble y muy contenta. ¿Cómo crees que vaya a ser otra vez el apoyo del público, pero contra Pumas? ¿Crees que se llene, abran más plazas, no sé? La verdad, creo mucho en nuestra porra y yo siento que sí. ¿Qué tanto impone un escenario con esta música? Impone mucho, la verdad, y es una presión muy grande, pero pues tenemos que saber manejar eso. ¿La llena? Ya, bueno.